Hola Cristina, que guapa que estás, que luz, como brillas en esta décima edición de los Premios Platino. Hace falta, ¿verdad? No, tú no necesitas. Felicitaciones por esta nominación, ¿cómo te sientes? Feliz, muy feliz, estoy muy emocionada de estar aquí, además en esta décima edición contigo, dices, por la nominación, por esta serie que nos ha traído tantas alegrías, que nos tiene tanto orgullo. Feliz, muy feliz. Bueno, y una serie de un gran personaje que todos amamos, Gabriel García Márquez. ¿Qué tan difícil es traer la literatura al cine, interpretar personajes escritos en blanco y negro? Yo creo que es muy difícil, yo creo que siempre tiene su complejidad, pero dicen además que hacer adaptaciones de los libros de Gabo es muy difícil, es muy complejo. Siento que si había un libro que se podía adaptar, pues era este, era mi ficción, por supuesto que es una crónica, pero también tiene su ciencia y creo que Andrés y Rodrigo y Julio, el director, lo han hecho con una gran amistad. ¿Qué esperas de esta edición? ¿Qué sorpresas tendremos de este aniversario? Pues pasarla increíble, pasarla increíble.